Música Forma parte de STC Rosario, una organización no gubernamental de nuestra ciudad que desarrolla proyectos que tienen que ver con temas medioambientales. Hoy en día nos encontramos en Calle Corrientes y Córdoba, donde estamos realizando en el marco del Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible una intervención urbana que se llama Parking Day. Esta intervención es una intervención que existe en otras ciudades del mundo, hace más de 6 años que se realiza y lo que busca es discutir el paradigma del uso del espacio público. Y hoy lo que nosotros tenemos aquí es una intervención que tiene 24 metros de largo, que se está realizando el lunes 23 y martes 24 de abril, y donde lo que queremos es compartir con la gente que pasa otras ideas del uso del espacio público, que en realidad es un espacio perteneciente a toda la ciudadanía y que hoy en día está utilizado casi en su totalidad para estacionar vehículos privados. Y lo que nosotros pensamos es que el uso del espacio público debería tener un uso más equitativo con otro tipo de actividades que pueden generar ciudadanía en la gente, que pueden permitir el desarrollo de nuevas ideas, de nuevas tendencias. Y así como nosotros en nuestro espacio hoy estamos desarrollando un espacio de relax para sentarse a charlar algo, leer algo, un espacio con juegos, hay exposición de artefactos solares, pero en realidad la idea es que el espacio público se puede utilizar para un montón, un montón de usos que pueden permitir que artistas, personalidades... Es un espacio que se tiene que usar con innovación y que tiene que ser usado para juntar gente. Un poco lo que proponemos nosotros es que en realidad el uso del espacio público, como hoy lo concebimos, tiene efectos negativos para el medio ambiente y para la calidad de vida, sobre todo de la gente que vive en el centro. Porque en general, cuanto más espacio tienen los autos para estacionar, más autos vamos a tener circulando por esa zona. Y eso es lo que realmente dificulta el tránsito, disminuye la calidad del transporte público, genera contaminación sonora, visual y con emisión de gases de efecto invernadero. Y al contrario de lo que piensa la mayoría de la gente, en realidad tiene un efecto negativo para el comercio, porque en realidad las calles donde hay más autos son las calles más feas de la ciudad y por donde transitan menos gente. A pocos metros de aquí está calle Córdoba, que es una calle peatonal y es una de las calles que más tránsito tiene en la ciudad. Entonces lo que nosotros queremos proponer y nos animamos a jugar estos dos días con el foro es ¿qué pasaría si las calles de Rosario tuviesen más espacio público para las personas, para sentarse, para charlar? ¿Y cómo afectaría eso en el comercio? Y nosotros pensamos que sería de una manera muy positiva, ya que la gente se vería más propiciada y más motivada a recorrer esas calles. Hay un paradigma de que se piensa que la gente compra desde el auto, que la gente tiene que estacionar en la puerta de mi negocio para que me compren y en realidad eso no lo podemos comprobar. En realidad el peatón compra cuando pasa por la puerta del negocio que vea lo que le llama la atención. Entonces yo creo que hay que generar espacios más lindos para que la gente camine y se sienta más a gusto con los comercios y yo creo que sin duda si tuviésemos veredas más anchas o más arboladas o más lindas la gente caminaría más. Y eso está totalmente probado aquí en Rosario con las peatonales o en experiencias en otras ciudades de Argentina como en Capital Federal donde se han creado espacios culturales. También hay una idea de que el espacio público hoy en día se utiliza únicamente durante el barrio comercial y en realidad tendríamos que hacer un uso más eficiente de ese espacio aprovecharlo por la noche para alguna exposición cultural, ferias de verduras, de fruta y eso en realidad generaría también más concentración de gente, que la gente se pueda encontrar en el espacio público. Desde ese obviamente estamos a favor del plan de carriles exclusivos porque consideramos que el medio de transporte que más se debe propiciar es el medio de transporte público. Que generalmente la gente que utiliza el transporte público es la que más lejos vive de su fuente de trabajo, la que tiene menos recursos. De todas maneras el transporte público debe ser el transporte de la ciudad y lo tiene que utilizar tanto la gente de altos recursos como de bajos recursos. O sea, tenemos que desalentar el uso del automóvil particular que es el que en realidad si se utiliza ineficientemente perjudica el transporte público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!